Vamos a ver una canción que ha hecho una diferencia en esta nueva etapa Pero hoy tienes que ver mis chicos, entonces nuestro es tratarte con casi más de 10 Vamos a ver, ¿qué es eso? Vamos a ver esta canción, para mí es un placer presentarla ¡Juela la escuela! ¡Saludos hermanitos! ¡Juela la escuela! 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 ¡Ey! ¡Ey! Se apodera en mí Y la vida sin ti está vacía No valore Los días a tu lado No existe amar el sol No existe amar el sol No existe amar el sol ¿Ey? Sálame Pero es mío sálame No existe amar el sol No existe amar el sol No existe amar el sol Salve, salve, salve Si tú ya sabes que es tú Tiene que ser tu corazón Y te voy a dejar a tu amor Titulado Salve para todos ustedes Algo que me encanta es cuando tocamos esta canción curiosamente La lluvia viene, viene el agüita para refrescarnos Así es que bueno Vamos que vamos y que venimos esta noche Saluditos para cada uno de ustedes, nuestros colegas músicos de la banda La Venenosa Esta noche presentes A cada uno de nuestros colegas músicos Ulises Esta canción ahora si ya vamos con las complacencias para cada uno de ustedes Va a su canción Para ella ¿Dónde están los chavos rucos? ¿Dónde están los chavos rucos? ¿No? ¿Igual de chavos que yo? ¿Igual? ¿Qué? No me creo ¿Cuántos años crees que tengo? Ya le veo un cartón pechelas aquí a mi compañero Que le alineó a mi edad Dice que 15 Para el buen marino danza porque yo la ventana Ya se me trae Muchas gracias Bueno, esta canción dedicada para todos los chavos rucos Ya los ganan de ahí de los 35 para arriba Si tú fuiste a la secundaria A la bachillera Y agarraste esta canción Y se la dedicaste Al primer año de tu vida Esta canción está Dice De la inspiración De esa turmina vacía ¡Oye! Yo soy un reino de las palabras Para poder decir lo que siento yo Yo no sé si tú quieres expresar los sentimientos Yo no sé si tú quieres expresar los sentimientos Yo no sé si tú quieres expresar los sentimientos No sé si tú quieras Y me sientes al presente Y me es en mi corazón Gritaré Que te salgo, que te sirvo, la razón Y aquí en tus cadencias es tu amor Tu amor y tu vida en día ¡Cosa! ¡Cosa! Esta noche los balones Bien, ¿cómo? ¡Vente, colegas! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Vente, colegas!